A tu saludo Que bueno, Winifred la diosa ¿La diosa por qué? Bueno, realmente es un nombre Yo estoy produciendo Ay, ay, que fuerte Realmente es un nombre que ha causado Un poquito de revuelo y polémica En las redes sociales principalmente El nombre me lo concedieron Honoríficamente mis seguidores Mis primeros seguidores cuando yo me dedicaba Solamente al modelaje Yo solía salir en escenas En la playa y decían Bueno, pero tú pareces una diosa Tú eres la diosa Ay, pero qué lindo, qué bello La verdad que sí te traigo porque Como estaba comentando al principio Una vez te vi en televisión yo dije Qué bien, qué bonito canta esa muchacha, qué linda Y resulta que eres la hija de mi amiga Wendy, que estudió conmigo Mi hermosa madre Qué linda, y qué bueno cuando uno tiene una madre O unos padres que creen en tu sueño Y que te apoyan Háblame esa experiencia Realmente mis padres, mi papá, mi madre Son pilares en mi vida Siempre he contado con el apoyo de ellos Y estoy más que agradecida Les debo todo lo que yo soy hoy en día A mi papi y a mami Los quiero mucho Qué linda, qué bueno Háblame de tu línea de canciones Aquí le sonará raro, ¿verdad? La línea que tú traes Porque es música urbana Pero yo sé que se caracteriza porque tiene letras limpias Entonces háblame de tu línea de canciones Sí, yo decidí irme por la línea urbana Y tomé la decisión de llevar un mensaje limpio Aunque sea en ocasiones jocoso Siempre quise llevar calidad Porque entiendo que el público es lo que eso merece Así es Bueno, la canción de hecho Que van a escuchar Yo como que entiendo Que tiene un ching como del tema Que vamos a traer esta noche ¿Verdad? Como que hay una chapeadora Detrás de la pareja tuya Sembrando cizaña Sembrando cizaña Porque qué bueno Eso es lo que hace Y eso es lo que nosotros queremos acabar Ay, ay, ay Háblanos de tus temas Si lo escribes tú misma Cuánto has escrito Cuéntanos de eso De tu producción Sí, sí Realmente estamos ahora trabajando con Nico Clínico El tema que voy a presentar a continuación Se llama Pregúntale a él Son temas totalmente de mi autoría Y la producción bajo Nico Clínico Qué bueno Me dicen que también eres estudiante universitaria Ya casi graduada Sí, sí Yo soy todóloga como dice mami Yo realmente estudio diseño industrial Tengo ya experiencias en la locución Maestría de ceremonia Y nada Soy curiosa Ponganle los teléfonos a esa muchachita ahí Que ella promete ¿Qué promete? Gracias Ponganle su teléfono ahí No Su whatsapp Con mami, con mami Te pueden buscar en Instagram Te pueden buscar en Facebook En tu Twitter Sí, estoy en todas las redes sociales Bajo el nombre de Winifer Winifer la diosa En Instagram Arroba Winifer En Twitter Winifer SP Y ahí estamos a la disposición Pues mujer Sin más preámbulos Reciban con un fuerte aplauso A Winifer la diosa Winifer Nico Clínico Es que eso no es de nadie Es que eso no es de nadie De nadie Es que eso no es de nadie De nadie De nadie Pregúntale a él Lo que pasó hace mucho en aquel hotel Pregúntale a él Es que eso no es de nadie Es que eso no es de nadie Es que eso no es de nadie Pregúntale a él Lo que pasó hace mucho en aquel tren Pregúntale a él Cuando estábamos juntos los dos piel con piel No te compares Porque conmigo no te sales Que él no me olvida, no Eso muy bien tú lo sabes Eso se nota y tu hombre no me importa Te va a dar la gota, no va a quedar loca Eso se nota y tu hombre no me importa Te va a dar la gota, tú no lo notas Es que eso no es de nadie, de nadie, de nadie Es que eso no es de nadie, de nadie, de nadie Es que eso no es de nadie, de nadie, de nadie Es que eso no es de nadie, de nadie, de nadie La Diosa, 12 discípulos, USA Pedro, 23 Rayón, JP, Music, Chocolator Sosobrita Music Winnie Fair, la Diosa Fernando D. Zayn Aplausos